Hola mi gente hermosa, aquí os presento mi verdadera cara, mirar mi pelo, mi pelo afro que lo corté todo el año pasado, hace ya 11 meses que me corté el pelo y ha crecido bastante la verdad. Pues mira, quiero que me acompañéis porque voy a cambiar mi imagen y voy a utilizar un producto mágico que descubrí hace dos años. El pelo lo tengo limpio, me he lavado el pelo hace un rato y para comenzar a trabajarlo pues tengo que humedecerlo si se ha secado, en este caso he utilizado el living de fructis para pelo rizo, a mi pelo le va muy bien el living de fructis. Y para seguir hidratando aquí tengo aceite de castor, en mi tierra le dicen aceite de malagueta, es buenísimo este aceite para nuestro pelo mi gente hermosa. Si ven una persona guapa por ahí detrás, es mi marido que está haciendo cosas ahí, mientras su mujer está aquí intentando luchar, boxeando aquí con mi pelo afro mi gente hermosa. Pues nada, vamos a distribuir por todo el pelo, tanto el living como el aceite de castor, para luego empezar a trabajarlo. Moño por moño, separarlo poco a poco y utilizar el gel Eco Styling que es el protagonista de este video. Esa gelatina sin alcohol que para pelo afro es una maravilla para cambiar de look. No te vayas porque te vas a sorprender como me cambié este pelo, como me he peinado, me voy a hacer dos peinados en un solo video. Y nada, espero que disfrutéis. Y vean a la verdadera negra de Kikia, como ahora estoy sin maquillaje, aquí trabajando como una negra con este pelo que Dios me dio. Pero hay que amarlo, hay que cuidarlo y hay que aceptarlo. Hay que aceptar nuestro pelo, mi gente. Así como acepta tu color de piel, tenemos que aceptar todas las maravillas que el Señor creó en ti. Mucha gente se cree que el pelo afro aguanta de todo, pues no es así. El pelo afro es un pelo que crece en forma de caracol, en forma de espiral y hay que mimarlo bastante, mucho más que el pelo lacio o el pelo ondulado. Hay que usar buenos productos específicos para nuestro tipo de pelo y sobre todo mantenerlo siempre hidratado. Aquí veis que me lo he definido, he definido mi afro en la cabeza entera, poco a poco y con paciencia. Ahora vamos al próximo peinado, mi gente hermosa. La primera imagen que mostré en este video, mirar como el pelo ha cambiado, como se ha estirado y como puedo manejarlo para hacer diferentes peinados. La verdad, mi gente hermosa, YouTube me ha cambiado la vida porque yo era esclava de las peluquerías, de las chicas que venían aquí a mi casa, que me hacían las trenzas, de yo ir a las casas de ellas, de ir a peluquerías y durar 3, 4, 5, 6 y 7 horas esperando para que me atiendan. Y yo, gracias a los videos de YouTube, aprendí a peinarme, aprendí a peinar mi pelo afro. Y la verdad, pues mira, cuando entramos en pandemia, que era mi boda, nada más y nada menos que mi boda, pues yo fui que me peiné y me hice un peinado muy bonito, gracias a todo lo que aprendí viendo videos de YouTube. Y me siento ahora autosuficiente, me hago trenzas, me hago diferentes tipos de peinados y la verdad me ahorro un dinerito y soy feliz, soy feliz peinándome yo misma. Mi gente, después que he sellado mi pelo, que me lo he recogido con una gomita, pues mira, me pongo doble pañuelo para así dejar que se seque, me voy a descansar o lo que quieras, pero me quedo así unas cuantas horitas. También puedes utilizar un poco el blower o el secador para acelerar el secado. Y nada mi gente, que ese gel Eco Styler se lo recomiendo porque de verdad a mí me ha dado resultado. Yo me peino cada vez que quiero, me hago trencitas, me divido el pelo, no veáis si supieras tengo un catálogo de diferentes peinados que me he hecho después que descubrí esa crema de Eco Styler, ese gel de Eco Styler. Ahora me voy a hacer un moño aquí arriba, como una morenaza de esas morenas bellas americanas y esas morenas bellas de mi país que tienen más pelo que yo. Y me voy a encaramar un moño aquí que me compré en Amazon y veréis que guapa, me decís por favor, yo creo que sí, que me queda bien. Pues nada mi gente, aquí casi estoy terminando, pongo unos pinchitos para asegurar un poquito más porque trae una pequeña peinetita y también trae una gomita. Y aquí está, ¿qué os parece de la primera imagen que mostré al inicio del video? Ahora, ya me comentaréis, por favor, decirme qué pensáis. Bueno, quien tenga el pelo afro ya sabe que esa crema a mí me da resultado. Solamente hay que hidratar el pelo afro, mi gente. Usar un living que vaya acorde con tu pelo y aceite para sellar el hidratado. Un abrazo grande, mi gente hermosa. Yo aquí, pues, contenta. Me he ahorrado un dinerito aquí en mi peluquería personal. Os quiero. Un abrazo a todos. Por favor, regálame un like. Suscríbete. Hasta luego.